Vamos al análisis y situarnos en un punto en el que ya hace un momento nuestro compañero periodista de Coahuila, Jorge Espejel, nos adelantaba cómo está la situación en esa zona de la laguna. Y precisamente para ampliar más la información y entender qué se está haciendo y qué se puede hacer, qué no se debe de hacer, yo saludo con gusto a Talía Romero, ella es coordinadora de Metrópolis Laguna. ¿Cómo estás, Talía? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto saludarte y a todo el auditorio de Megaloticias TBC. Oye, preguntarte, primero que nada, platicando hace un momento con Jorge, platicando de los proyectos que se tienen ahí en una zona muy importante, una metrópoli, hablaba de un término y me llamó mucho la atención, fortalecer la metropolización del transporte público, en el entendido de que en la calle es un ecosistema en el que confluyen peatones, confluyen los vehículos, taxis, puentes, vaya, es todo un ecosistema. ¿Cómo entender este término de metropolizar? Mira, nosotros somos una red de más de 30 organismos de la sociedad civil aquí en la laguna, que como ustedes saben, es una zona metropolitana interestatal, es una particularidad que le hace aún más compleja su planeación y el tema de hacer proyectos en conjunto como zona urbana. Somos una zona metropolitana con esta dinámica que tú platicas sobre esta movilidad que se hace más compleja por esta condición de metropolitana. Es decir, somos municipios interconectados en la práctica, en la vida diaria de las personas, trabajamos en un municipio, vivimos en el otro, estudiamos en otro, y sin embargo el transporte público no se maneja desde esa perspectiva. Y no solo el transporte, sino muchos otros temas que son fundamentales, el medio ambiente, el tema del desarrollo económico, no se promueve necesariamente como una zona única, sino que cada uno de los municipios y los estados tienen sus propios esfuerzos. En ese sentido, el tema de la seguridad vial que está tan importante ahorita a nivel nacional con las reformas a nivel federal y locales, pues tenemos nosotros acá un proyecto que ya lleva desde el 2016-2017 planeándose, que es unas líneas de Metrobús que todavía están en proyecto, la mayoría, la línea troncal que es del lado de Coahuila todavía no se echa a andar, todavía está en obra. Es decir, tenemos un cintín todavía de pendientes en esa área, y sobre todo me parece que desde la perspectiva metropolitana lo que nos surge es pensarle como un tema integral. No se trata únicamente de las condiciones del servicio, del transporte público, sino también, como decías, de cómo mejorar las condiciones para peatones, cómo mejorar las condiciones para movilidad no motorizada, que es el caso del uso de la bicicleta, etcétera, de hacer infraestructura, pero también de construir cultura vial a ese respecto. Sí, oye, ¿qué complicación burocrática puede convertirse? Entiendo perfectamente, estás en una calle parado en un municipio, atraviesas y ya estás en otro municipio, en otra administración, inclusive puede ser hasta con otro partido, ¿no? Vaya, eso sí es complejo, hablando en términos burocráticos, Talía. Así es, no solamente burocráticos, sino vayamos al fondo también la parte legal, regulatoria. Nosotros tenemos un conflicto aquí, por ejemplo, con el tema de los taxis, no tienen permiso de pasar de un municipio al otro, y entonces se vuelve bien complejo el traslado a horas en las que el servicio de transporte no funciona. Y es el caso de muchísimas personas que salen del trabajo por la noche o que llegan muy temprano por la mañana, y el servicio de taxis, por ejemplo, no puede pasar la línea estatal entre Coahuila y Durango. Son dos estados, son cinco municipios, por lo menos en la zona urbana, más se suman otros 16 municipios de la zona rural que conviven esta dinámica regional, y sí se vuelve sumamente complejo. Ya, oye, en esa zona estamos hablando de cuántos posibles usuarios del transporte público, llámese los camiones urbanos, los taxis, ¿cuántos, digamos, estamos hablando para tener una idea, quienes no vivimos en esa zona, pero sí imagino pues esta situación que se vuelve muy compleja, de cuántos usuarios estamos hablando? Claro, mira, esa cifra no la tengo muy fresca aquí. Estamos hablando de una población de alrededor de un millón doscientos mil habitantes en total, y lo que se maneja en las cifras a nivel internacional de usuarios del transporte público es que alrededor de entre 30 y 40% de esa población sería usuario del transporte. Hay otro tema ahí en ese asunto, que es la perspectiva de género para planear la movilidad, porque sabemos y tenemos cifras sobre cómo las mujeres son las que más viajes hacen en transporte público durante un día normal. ¿Por qué? Porque son las encargadas por lo general de llevar hijos e isas a la escuela, de luego regresar por las compras al supermercado, de luego regresar a casa, y es decir, hacen un mayor número de viajes y tampoco se toma en cuenta esta perspectiva a la hora de planear tarifas o un... por esa condición. Ya, bueno, interesante la población. Oye, ¿qué propuestas para, digamos, ir planchando una ruta? Porque, pues aquí tiene que... Entiendo que tiene que haber mucha voluntad política, pero también inclusive las propias concesionarios, empresas privadas, es decir, son muchas voluntades las que se tienen que alinear, ¿no? Así es. Mira, en esa ruta estamos trabajando desde Metrópolis Laguna desde hace aproximadamente dos años, porque hay una... Perdón, hay una ley federal vigente desde el 2016 que obliga a los municipios y a los estados de las zonas metropolitanas en todo el país a ponerse de acuerdo, sobre todo en la parte de planeación, de planeación a mediano y largo plazo, y después también la toma de gestión, que es una ley general de asentamientos humanos. Sin embargo, en La Laguna todavía no hemos construido las instituciones que se deben de hacer cargo de esa parte del desarrollo urbano. Y desde hace dos años estamos transitando una ruta que es la que propone la CEDATO a nivel federal y en donde implica, como tú dices, que se alineen las voluntades, pero sobre todo que se tome en cuenta que la principal necesidad en La Laguna es mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes, estrechar las brechas de desigualdad que en nuestra zona son muy importantes y que le dan mucha mayor visibilidad a este tipo de problemas en la vida cotidiana. Y en esa ruta, bueno, implica primero la firma de un convenio de todos los tres órdenes de gobierno y todas las autoridades que están involucradas en el tema, y a partir de esa firma de convenio se empiezan a construir tanto los reglamentos, las leyes locales necesarias y las instituciones que se necesitan para poder darle viabilidad no solo al transporte, te decía, sino a todos los otros temas de interés metropolitano. Bueno, Talía, pues muchísimas gracias por ponernos este panorama complejo en donde confluye mucha gente y que, insisto, pues las voluntades políticas parecen así como de pronto las estrellas que se tienen que alinear y que luego esto es bastante raro. Muchísimas gracias, Talía.